¡Aprendemos español en casa con... ¡Qué hora, Caracola! ¡Hola, niños y niñas! Bienvenidos a... ¡Qué hora, Caracola! Yo soy Miss Chapa, tu maestra de español. Esta semana vamos a aprender muchas cosas juntos. Y vamos a comenzar con una canción que se titula... ¡Hola, Don Pepito! Prepárate para cantar y bailar, porque comenzamos. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflao, eran dos tipos casi rinos, eran dos tipos desparadaos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, sin presionía, con huevo y tina, el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¡Pasó usted ya por casa, por su casa, yo pasé! Y dios a mi abuela, a su abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¡Pasó usted ya por casa, por su casa, yo pasé! Y dios a mi abuela, a su abuela, yo la vi. ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Es la hora de aprender! Amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos seguir aprendiendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un dictado. Un dictado de tres oraciones. ¡Tres oraciones! No sé si tú podrás hacerlo o no. Como siempre, antes de empezar, vamos a repasar qué son las cosas que nosotros podemos leer. ¡Vamos allá! Yo puedo leer sonidos, sílabas, palabras y oraciones. Pues hoy vamos a hacer oraciones. Una oración tiene muchas palabras. Luego contaremos las palabras en las oraciones que nosotros creamos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Antes de nada, vamos a estar escribiendo en español, por lo que tenemos que recordar los sonidos de las vocales que siempre nos quieren hacer trampa. Ahora, vamos a ver cómo suenan las vocales en español para que no nos confundamos con las de inglés. Dicen... Ok, ya tenemos las vocales en español preparadas en nuestra mente. Y vamos a escribir la primera oración. Para eso necesitas tener un lapicero y un papel, por favor. ¿Ok? ¿Lo tienes ya? ¿Sí? Yo las voy a escribir contigo. Pero tú también las tienes que escribir conmigo a la vez. ¿Sí? Vamos allá. Vamos con la primera oración. Bueno, ¿preparado? ¡Buen trabajo, amigo! ¿Te acordaste? Como comenzamos la oración, tenemos que poner mayúscula. La primera letra va a ser grande. ¿Sí? Vamos allá. La, lo, bota la pelota. Esa es nuestra oración. La, lo, bota la pelota. Vamos a ver cómo la escribimos, poquito a poco. La, lo, la, lo, bota la pelota. ¿Sí? ¿Has terminado? A ver, enséñamela. Enséñame la oración. ¡Ah! ¡Buen trabajo! Es como la de mi chapa. La, lo, bota la pelota. Acuérdate que pusimos mayúscula al principio y punto al final. Porque el punto nos indica que nuestra oración ha terminado. ¡Excelente! Vamos a ver cuántas palabras tiene nuestra oración. ¿Me ayudas a contar? Venga, juntos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro palabras. ¡Guau! Vamos a ver si podemos hacer una más larga. ¿Sí? ¡Ayúdame! Nuestra segunda oración es... Mi perro sale a la calle. Mi perro sale a la calle. ¡Uf! Esta sí que es larga. Tú puedes escribirla. Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Preparados? Vamos allá. Toma el rotulador o el lapicero y comenzamos. Mi perro sale a la calle. Cállate. ¡Cállate! ¿Qué me acuerdas del punto? El punto final. ¿Cómo vas? ¿La tienes ya? ¿Está escrita? Vamos a ver. Vamos a ver si es igual o diferente que la de mi chapa. Vamos a ver. La oración dice... Mi perro sale a la calle. ¡Guau! Has escrito una oración excelente. Vamos a contar las palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Guau! Esto sí es una oración muy, muy larga. Y si te has confundido en alguna palabra, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Seguimos. Una última oración. La oración dice... Yo como la sopa y una pera. Yo como una sopa y una pera. ¡Ah! Esta sí que es larga. Vamos a escribirla poquito a poco. Vamos allá. Yo como una sopa y una pera. Pera, pera. ¡Buen trabajo! Esta es nuestra palabra. Uy, nuestra oración. Vamos a ver cuántas palabras tienen. Pero antes te voy a dar un poquito de tiempo. Porque esta era muy larga. Voy a repetirla otra vez. Vamos a ver. Yo como una sopa. Y una pera. A ver, a ver. ¿Sí? ¿Ya la tienes? Vamos a ver. Mi sepa te va a enseñar su oración. Yo como una sopa y una pera. ¿Está igual que la tuya? Yo pienso que sí. Vamos a ver cuántas palabras tienen. Yo como una sopa y una pera. ¿Me ayudas a contar? Vamos a contar juntos. Yo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Qué oración tan larga! Y tú la has podido escribir. Si no está bien, no pasa nada. Estamos practicando. Tú, además, puedes seguir escribiendo oraciones en casa. Por ejemplo, Mamá me ama. O Yo tengo una boca. Crea oraciones en casa y practica en español. ¡Hasta luego! Bueno, amigos, vamos a comenzar. Nuestra historia va a comenzar. ¿Estáis preparados para escuchar? A ver... ¡Oh! ¡Ah! Sí, ya estábamos todos preparados. Pues vamos a comenzar. Esta historia, de verdad, que es una de mis favoritas. Es una historia bien, bien bonita. Espero que también te guste a ti. Antes de comenzar, tenemos dos palabras que son muy, muy importantes en nuestra historia. Y son los protagonistas de la historia. La primera palabra la puedes leer tú. Vamos a leerla juntos. Va Ca Va Ca Una vaca La vaca va a ser uno de los protagonistas de la historia. Y la siguiente palabra importante que tenemos que conocer es... Cerdo Vamos a leerlo juntos. Cerdo El cerdo va a ser el segundo protagonista de nuestra historia. Vamos a comenzar. ¿Estáis preparados? Vamos a ello. El título de nuestro libro es... La vaca que decía Oink. ¿Y quién es el autor de nuestro libro? El autor... ¿Está aquí? Oh, no. ¿Está aquí? ¿Aquí? No. Aquí abajo está el autor. El autor de nuestro libro es Bernal Morst. Vamos a ver qué nos quiere contar. Y a ver si os gusta. La vaca que decía Oink. Yo pienso que este libro sucede en una granja porque veo muchos animales. Veo vacas, caballos, veo cerdos, veo cabras, veo ovejas. Vamos a ver. Había... Había una vez una vaca que decía Oink. Oink. Las vacas que decían Mu se reían de la vaca que decía Oink. ¡Oink! ¡Oink! ¡Muajajaja! ¡Muajajajaja! 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 ¡Uuuh! Yo veo que la vaca estaba triste. Muy bien. Y los otros animales de la granja también se reían de ella. ¡Muajajaja! 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 Decía el caballo. ¡Muajajaja! Decía la cabra. ¡Muajajaja! Decía la oveja. ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Muajajaja! Decía el ratoncito. Todos se reían. Más animales se reían de ella. El pavo decía Globos. ¡Clo, clo, clo, clo! ¡Ja, ja, ja! La gallina decía Globos. ¡Clo, clo, clo! ¡Ja, ja, ja! El gallo decía ¿Qué quiere que ir? ¡Ja, ja, ja! El pajarito decía Pi, piu, piu, ja, ja, ja. El pato decía Cu, ja, ja, ja. El pollito decía Pio, piu, ja, ja, ja. Y la rana decía Cu, cu, ja, ja, ja. Todos los animales se reían de la pobre vaca porque no decía Mu, decía Oink. La vaca que decía Oink se sentó muy triste. Aquí tenemos a la vaca que está triste y está llorando. Un día escuchó un Mu que sonaba amistoso. ¡Mu! ¡No suena riéndose! ¡Suena amistoso! La vaca se puso feliz y dijo Oink. ¡Mu! Es una vaca cerdita que decía Mu. ¡Vaya sorpresa! La vaca decía Oink y la cerdita decía Mu. Los cerdos que decían Oink se reían de la cerdita que decía Mu. ¡Oink! ¿Mu? ¡Oink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oink! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos se reían ¡Ja, ja, ja, ja! Y los otros animales también empezaron a reírse de ella. ¡Pi, pi, pi, ja, ja, ja! La paloma el pato ¡Ja, ja, ja, ja! El perro ¡Ja, ja, ja, ja! El caballo ¡Ja, ja, ja, ja! Todos todos los animales se reían de la cerdita porque no sabía decir Mu porque sabía decir Mu perdón no sabía decir Oink. La cerdita que decía Mu se sentía muy triste ¡Mira qué triste está la cerdita! A la vaca que decía Oink se le ocurrió una idea enseñaría a la cerdita a decir Oink ¡Oh! La vaca tuvo una gran idea pensó yo voy a enseñar a la cerdita a decir Oink vamos a ver si lo consigue así pues la vaca que decía Oink dijo Oink muy fuerte y la cerdita que decía Mu escuchó con atención Oink ¿Mu? Entonces la cerdita que decía Mu intentó decir Oink vamos a ver la cerdita que también va a ser la maestra Oink 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 El caballo el burro y la oveja se rieron burlones se reían de ellos pero la cerdita que decía Mu no les hizo caso y siguió imitando a la vaca Oink 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 ¡Miu! Casi va mejorando poco a poco la cerdita que decía Mu lo intentó una vez Oink 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 Oino Oink y otra vez más Oink O-I-N-E-K Oink O-I-N-E-K 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 Ahora que la cerdita sabía decir O-I-N-E-K la cerdita iba a enseñar a la vaca a decir Mu y lo dijo bien fuerte Mu Oink Oink la vaca que decía Oink intentó decir Mu 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 Tenían que tener mucha paciencia porque no era una tarea fácil y esto provocó las risas burlonas del gallo, el pavo y el pato que querían Gu Pero la vaca no les hizo caso y siguió imitando a las cerditas Mu Mu La vaca que decía Oink lo intentó una vez Г Con ¡Muu! 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 Y otra vez más. ¡Muu! ¡Muu! Hasta que finalmente dijo ¡Muu! 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 ¡Buen trabajo! La vaca y la cerdita estaban muy contentas y felices. Ambas podían decir ¡Muu! y ¡Oink! Y la vaca al final podía decir ¡Muu! ¡Oink! Y la cerdita podía decir ¡Oink! ¡Muu! De todos los animales de la granja, eran los dos únicos animales que podían decir ¡Muu! y ¡Oink! Al final, el que se ríe el último, ríe mejor. ¡Mua! ¡Ja! 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 Ahora ellos podían decir dos palabras, mientras que ellos solo podían decir una. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un gran cohete. ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es aquí? ¡Es la hora de escribir! Amigos, estamos preparados ahora para escribir sobre nuestra historia que acabamos de leer. La vaca que decía oink. Esta historia que nos enseña algo muy, muy importante. Que a veces no hay que escuchar las cosas feas que nos dicen otras personas. Porque al final, trabajando duro y trabajando duro, podemos superar cualquier obstáculo o cualquier dificultad. Vamos a ver. Vamos a comenzar escribiendo. ¿Y qué vamos a escribir? Uy, hoy es una tarea un poco difícil. Un reto. Yo creo que tú lo puedes conseguir. Vamos a pensar qué sucedía en el inicio, en el medio y en el final de la historia. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra plantilla de escritura que dice La vaca que decía oink. He decidido poner el título. Como vamos a resumir qué sucede en el inicio, en el medio y en el final, vamos a poner el título para que sepamos de qué historia estamos hablando. Y decimos, en el inicio. Vamos a recordar qué sucedía en el inicio del cuento. Oh, en el inicio del cuento, la vaca estaba triste porque los animales se reían. ¿Te acuerdas? La vaca estaba triste porque decía oink. Entonces podemos escribir eso. Vamos a escribirlo juntos. En el inicio, la vaca estaba triste. 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 Oh, ya sé. Oigo una t al principio. Tris-te. ¡Uh! Espera, déjame volver a leer. Tris-ti. ¡Uh! Perdón, perdón. Me confundí con esta vaca. No pasa nada. La volvemos a escribir. Tris-te. ¡Eh! ¡Oh! Estrella, estrella. ¡Eh! 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 Ya sé qué vocal tengo que escribir. ¡Genial! Ya tengo el inicio de la oración. Vamos con nuestra segunda oración. En el medio... ¿Qué sucedía en el medio? ¡Oh! Ya lo sé. En el medio, la vaca encuentra un amigo. Una amiga, porque es una cerdita. Una amiga. Vamos a escribirlo. En el medio, la vaca encuentra a una amiga. Vamos a ver si me ayudas. En el medio, la vaca encuentra... En el medio, la vaca encuentra... ¿Qué? Encuentra. Una palabra muy larga. Vamos a ver si la podemos escribir. Encuentra. Eso es un truco que tú puedes usar. Divide la palabra en sílabas. Vamos allá. Encuentra. Encuentra. Espacio Una Una Amiga Amiga Tres sílabas, vamos a ir A Mi G ¡Guau! ¡Muchas gracias! Me ayudaste mucho Ya tenemos nuestras dos oraciones En el inicio La vaca estaba triste En el medio La vaca encuentra una amiga ¡Uy! Y al final Y al final de nuestra historia ¿Qué? ¿Qué pasaba? Vamos a repasar el libro Mmm Al final de nuestra historia ¡Ja! Ya sé lo que pasaba Al final de nuestra historia La vaca Aprendió a decir ¡Muu! Y también podría decir ¡Oink! ¿Verdad? Pues vamos a escribirlo En el final La vaca Vamos a ver En el final La 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 Espacio Vaca V V Vá Vá La vaca Otro espacio A A Prende De 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 Aprende ¿Cuál es el último sonido que puedes escuchar? Aprende ¡Eh! ¡Gracias! Aprende A A A Decir ¿Qué podía decir la vaca al final? Podía decir ¡Muu! Vamos a escribir ¡Muu! 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 ¡Gracias! Puedo escuchar los sonidos ¡Muu! ¡Muu! Y como no digo ¡Muu! Sino que digo ¡Muu! Voy a poner unas pocas ¡U! ¡Ok! ¡Excelente! Vamos a leer Nuestro escrito Que creo que ha quedado Muy, muy excelente Es un resumen De lo que pasó En la historia ¡Vamos allá! Nuestra historia Se llama La Vaca Que Decía ¡Oink! ¡Mmm! Vamos a ver En el Inicio La Vaca Estaba Triste En el Medio La Vaca Encuentra Una Amiga ¿Ok? En el Final La Vaca Aprende A Decir ¡Muu! Bueno amigos Eso es todo Hemos hecho Un resumen De la historia Excelente Acuérdate Toma un papel Y un lapicero Y usando nuestra plantilla Tú también puedes hacer Un resumen de la historia Si no sabes escribir Todas las palabras No te preocupes Piensa en la palabra Más importante Y la escribe Para terminar Tenemos una sorpresa La sorpresa de hoy Es una poesía ¿Ok? Se llama Mi cara Vamos a ver Si os gusta Dice En mi cara Redondita Tengo ojos Y nariz Y también Una boquita Para cantar Y reír Con mis ojos Veo cosas Con mi nariz Agua Chif Y con mis manos Yo como Palomitas De maíz ¿Os ha gustado? Vamos a hacerla juntos En mi cara Redondita Tengo ojos Y nariz Y también Tengo una boca Para cantar La 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 Y reír Con mis ojos Veo cosas Con mi nariz Agua chif Y con mis manos Yo como Palomitas De maíz ¿Os ha gustado? Espero que sí Y recuerda Aprendo en inglés Aprendo en español Serví lingües Mucho mejor Adiós Muchas gracias Amigas y amigos Nos vemos mañana Adiós